de la cultura, del espectáculo, de lo divertido, y él también estuvo muy atento al proceso electoral por esto que desató la tuitiza en contra del Pío Herrera, de Ninel Conde, de una gran cantidad de famosos y de estrellas de de la radio, de la televisión, del deporte, quienes comenzaron a tuitear el domingo para invitar a sus seguidores a votar por el Partido Verde Ecologista de México, y se armó, por supuesto, la gran la gran polémica. En el deporte, por ejemplo, aparecieron mensajes en la red social de Miguel el Pío Herrera, de Fabián, de Oribe Peralta, luego en la parte de los espectáculos, bueno, aparecieron cosas como, como lo que publicaba Inés Sainz, conductora muy famosa, muy bella, muy guapa, de TV Azteca, aparecían cosas de de mucha gente, Jan Dubergier, en fin, mucha gente conocida, famosa a los medios, y y y bueno, han empezado a salir ya, han empezado a salir la sopa, por ejemplo, Jan Dubergier, dice que recibió un ofrecimiento de doscientos mil pesos por el Partido Verde, para emitir mensajes a favor de este, de esta institución política, el Partido del Tucán, dice que cuando había vedas, las ofertas eran más elevadas, Jan Dubergier declaró que estas agencias, unas agencias, le ofrecieron dinero por tuitear a favor del Partido Verde, dice que le ofrecieron doscientos mil pesos por publicar tres tuits, con un mensaje muy humanista, que tiene que ver con ideas, sin embargo, respondió que él no le entra a la política. René Franco, tú has estado muy pendiente viendo todo esto, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 pues que queriendo, que queriendo pulsar, ver tu opinión, tu análisis de esto, que ha suscitado la tuitiza en relación con el Partido Verde. Yo lo que creo es que todos, todos los demás somos muy tontos, la verdad. O sea, todos los que no hacemos eso, por lo visto, somos tontos, porque un poco es la sensación. O sea, yo fui funcionario de casilla, y la verdad es muy, pues es muy molesto, de pronto, que alguien se pase, pues, las cosas por encima y haga las cosas mal, porque como funcionario de casilla, al final, yo no soy simpatizante de muchos de esos partidos políticos, pero terminas por defender el voto hasta de los partidos que no te gustan o que no te caen bien, ¿no? O sea, y si haces eso porque tú consideras que esa es tu obligación como un ciudadano que está dejando un domingo entero ahí, ¿por qué otras personas tienen que tener actitudes que hacen todo lo contrario? Porque a lo mejor, a lo mejor no les pagaron nada realmente y de repente hubo una especie de mente colectiva, y esa mente colectiva les dijo en ese momento, ¿saben? Este es un buen momento para empezar a tuitear mensajes a favor de este partido. ¿Por qué lo hicieron así, de esa manera, comillas, espontánea, comillas, pues nunca lo sabremos. Tal vez fue una cosa, te digo, llegó un mensaje a sus conciencias o sus corazones, porque eso es lo que ellos están diciendo, están diciendo que ellos no recibieron ningún dinero. Sin embargo, Inés Sáenz dice que ella no hizo nada, que fue su agencia de medios la que publicó ese Twitter. Sí, abusando de su de su Twitter, ¿no? De su identificación en Twitter, la agencia a la cual ella había autorizado promulgó mensajes con los que ella no estuvo de acuerdo, propaló mensajes con los que ella no estuvo de acuerdo, porque la engañaron, dice. Eso ya destruye el argumento de que no hubo dinero de por medio, ¿no? Exactamente, o que no hubo un interés de por medio, lo que dijo Yandu Berger también, es conductor de MBS, también el y de algunos programas como Fox. Y Alan Estrada, actor, que dijo lo mismo, y también hoy Maca Carver en mi programa que estaba con una conductora de televisión, a la que durante el transcurso de una comida le hicieron una oferta, luego le duplicaron la oferta, luego le duplicaron la oferta por hacer eso. O a la Comisión Disciplinaria del Fútbol que está investigando al Piojo Herrera por este asunto, y ya dijo, ya dijo la federación que podría hacerse acreedor a una sanción de muchísima importancia. Entonces. ¿Qué? Lo van a quitar de la selección por haber hecho el ridículo el domingo frente a Brasil. Mira, yo lo que te digo es que había una imagen del Piojo Herrera antes de esto, y hay una imagen después de esto del Piojo Herrera. O sea, si es algo que los famosos y las personas que que venden o no venden o hacen o dejan de hacer, tendrían que considerar que si les pega en su credibilidad, y si los afecta, y que no importa si te pagan cien mil o doscientos mil pesos, es muy poquito dinero para el guamazo de credibilidad que como figura pública vas a tener. Entonces, ahí, esa parte es algo que sí es muy importante considerar por parte de estas personas, porque si si lo que quieren es recibir un dinero, al final de cuentas, pues lo que van a ver es afectadísima su reputación, que es lo que está sucediendo. De hecho, ese fue el tuit de Luis Carlos Ugalde el día de la elección, dijo, pues probablemente el repudio público sea lo que más les afecte. Y efectivamente, para personas que viven de estar en el gusto del público, porque en la selección no solamente es tener los resultados, es una figura que está en el gusto del público, vende comerciales, es un personaje, sí le puede afectar muchísimo, pero muchísimo. Hoy por la mañana hubo un caso en el cual yo tuve una llamada telefónica, porque resulta ser que un personaje de YouTube, el escorpión dorado, en el minuto 13 con 30 segundos de un blog que publicó, que dice, el escorpión se lanza a la política, aparece una serie de imágenes diciendo, pues no voten por esto, o por esto otro, con imágenes de todos los partidos, pero cuando dice, porque hacen las mejores propuestas, en su edición de video aparecen solo imágenes de las propuestas del Partido Verde, parece un comercial, y o es una mala edición, o también es un comercial. Entonces me habló muy molesto Alex Montiel, que es el creador del personaje, y me dijo, le pregunté así, directamente, después de que me reclamó, a rajatabla, Alex, le vendiste esta publicidad, me dijo, no. No, entonces es una pésima edición, entonces realmente sí tienes que tener cuidado en tiempos electorales de cómo te manejas, pero todo esto está determinado por una y solo una cosa que a todo el mundo se le quiere olvidar en estas cosas que son macro, y las cosas que son micro, porque aquí no hay cosas micro, no es micro defender uno solo de los paquetes electorales. Eso no es micro, aunque sea pequeño, eso es macro en todos los sentidos, y más con el estilo de sistema que estamos usando. Hay una cosa aquí que se nos olvida, que fue el 2006, donde después de la elección del 2006, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para, uno, no puede ningún mexicano pagar publicidad a favor de candidatos. Estamos en lo correcto, Pepe. Estamos en lo correcto. Todos los spots pagados, y entonces decidieron repartírselos ellos a su albedrío, pero no devolvieron el dinero, ni las partidas presupuestales para publicidad. Entonces, de ahí viene todo este asunto del cual ya después lloraba López Obrador diciendo, ay, pero es que metieron por la tele esto, ay, pero es que hicieron esto otro, ay, pero es que tal, es que no sé qué, y no sé cuántos, y estas opciones, comillas, alternativas, comillas. Cuando en realidad lo único que hay que hacer es ¿quieres pagar tu spot? Págalo. Yo como mexicano, yo, René Franco, tengo ganas de sacar dinero de mi bolsa y apoyar a un candidato. Lo puedo apoyar. Fiscalízame, y ponme, sí, topes, y cúmplelos. Pero déjense de esta cosa, de la veda electoral. Él no puede decir nada de esta fecha a esta fecha. Yo no tengo nada, en realidad, en contra de que un famoso cobre por apoyar o por convertirse en vocero de una papelería, de una juguería, o de un partido político. Yo no, no tengo nada en contra del juego de cartas abiertas. Lo que sí no está bien es que primero los partidos políticos se pongan de acuerdo para taparnos la boca y para impedir que paguemos, si es que se nos pega la gana pagar por un candidato, y que impidan que las personas hagan eso, y después de eso se pague por abajo del agua para hacer lo mismo en momentos en los que no se vale. O todos coludos, o todos rabones, y quienes se han dormido en sus laureles son los demás partidos políticos, porque les están comiendo el mandado. Es muy interesante todo lo que comentas y lo que ha sucedido cuando vimos el fenómeno del bronco, por ejemplo, allá en el estado de Nuevo León, vemos el fenómeno de Jaime Rodríguez, este candidato ciudadano, quien triunfa de manera brutal, rotunda, contundente, allá en el estado. Comentábamos todavía hace algunos días antes de la elección, que el periódico Reforma había exagerado en sus encuestas al darle casi un cincuenta por ciento, cuarenta y ocho por ciento los votos al bronco, y darle, si acaso veinticuatro, a la candidata priista Ivón Álvarez, pues la realidad vino a demostrar que a pesar de lo que parecía una exageración, la realidad fue todavía más contundente, el bronco fue el candidato a gobernador que obtuvo la mayor cantidad de votos, seguido muy de cerca, en eso de votos triunfantes, por la candidata de Sonora, Claudia Pavlovich, quien tuvo casi también el cuarenta y siete, el cuarenta y ocho por ciento, poquito menos que que el bronco. Este es un fenómeno, pero ahí el mensaje que se está mandando es que se puede avanzar en la política por medios alternativos de comunicación, sabiendo manejar muy bien esta mercadotecnia de comunicar con gente joven, con medios alternativos como las redes sociales e internet, y no a través de los medios institucionales. Esa sería una una conclusión ejemplar, sin duda, de lo que ha sucedido ahí en Monterrey. Digo, hay un chavito que con dieciocho mil quinientos pesos de inversión ganó una diputación como candidato. Sí. Entonces, sí. Un chavo de veinticinco años, Kumamoto. Eso por un lado, por un lado, pero por el otro lado, aquí la pregunta es realmente, ¿cuánto dinero se invirtió en cada campaña? Sí, claro, bueno, eso es. Y la otra, y la otra pregunta es, esta ley que hicieron los partidos políticos, lo único que provoca es que no se pueda saber cuánto dinero se gastó en esta campaña, porque pues, nunca gastamos nada, nosotros no podemos, no se puede. Esto fue un acto de conciencia de ellos, de que decidieron tuitear todos juntos el mismo día. Y esto es así, ¿no? Perdón. Sí, René, queda claro. Abran el juego, abran el juego. Ese es el mensaje de la votación del domingo, sin duda. René, te agradezco mucho que estés bien y gracias por esta cooperación, colaboración, o como le quieras llamar. Un abrazo. Gracias por tu cooperacha, René Franco, la redenta de aquí de Grupo Fórmula. ¡Gracias!